Música Palacios Dávila por fuera, el pase filtrado Este es Dávila Golón Gol Levanta la vista el colombiano Encuentra Fritz pasando por la espalda Pabé Muñoz que lindo pasa Atención Pabé Gol 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 Levanta centro Lo tiene Palacios Está el empate Gol Gol Quedará Mejía Mejía en la entrada del área Este es Pabé Muñoz Pabé Muñoz con Mejía Mejía y al centro Estarás Gol Gol Encontrando a Méndez Aquí está Méndez Méndez Y la marca El centro que va hasta el primer gol 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 Qué buen control Vemos que inventa ahora el lateral derecho Amáguense por fuera Viene el centro La flota que cruza la vida Vuelta y perta Algo largo lazo Gol Normales en todos los equipos Cuando viene buscando la Unión Española Núñez a la área Y se entabla Gol, 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 gol 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 Rojo Relo Passó Davi Por dentro Esta caballero Levantó la vieta Volve con el gol Al Lalo Gol, 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 gol Gol, gol, gol Echa 23 Del fútbol grande de Chile en frente explotar que ya van de unión a ver los cantos dallas para el caballo porque lo rime a fallecido el momento de es ya vino a la banda al centro espera palacio el toque hacia el centro para sandoval ahí esconde la pelota a la unión cuidado con dallas y la banca en el centro peligro para ir y viene juega rápido vio para sandoval viene buscando la unión para el centro arriba caro comens vende se entrega para dávila es misa y david a la vía está mauro caballero viene para caballero la vía entre 42 minutos de este primer tiempo se viene dávila pica dávila para hacer el segundo para acá está dávila está caballero gol mostrando de manera muy práctica muy empírica cómo está colocó la contraataque venía vivimos y queremos el fútbol y para acá va para allá viene para acá le queda ahora para que ven y el remate con cuevas acá está se ve que no tomó en el mes de marco y en el mes de marco una vez una vez ocupa otra vez Una Unión Española Free Jusino Alarcón colocando atrás con González el balón que rebota an pä a la tx y el lateral Lo comió otra vez la Universidad de Concepción Atención, atención, atención Waterman lo buscaba por el centro Buena recuperación